Bueno, vamos a hacer una feria de ropa y demás cosas usadas para paliar los gastos que tenemos en el club. Desde pelotas, camisetas, hasta ayudar en los viajes, estamos tratando de ayudar un poco en los viajes, si no son muy caros, más que nada las juveniles que viajan largo, luces, bueno, todos los gastos. Vamos a hacer una feria mañana y pasado en la sede del club. Un poco la idea fue hacer un acto grande en el año y no tener que molestar muchas veces a hacer cosas más chicas. Así que la gente, la verdad, la familia han donado un montón de cosas, hay de todo, no solamente ropa, hay desde patineta, hay esa que se tuerce así, que no me acuerdo el nombre, montón, cositas, no sé, para los bebés, carritos, la verdad que hay un montón de cosas donadas, camas, hay cosas grandes, la verdad que la familia ha inaugurado un montón, hoy se está armando todo ahí en la sede para que esté preparado, así que, no, no, tenemos muchas expectativas. ¿Los precios? Los precios todavía no están, creo que por lo que estamos viendo va a haber una parte que va a ser alquilo, las cosas más chicas, remeras y eso va a ser alquilo para darle un poco de agilidad a la feria, y después sí, el resto de las cosas se le va a poner precio individual. La idea siempre va a ser un precio muy módico, va a ser barata, o sea, van a ser cosas baratas porque la idea es, a ver, es una donación y esto no termina, o sea, termina teniendo también un fin social que también nos interesa, nos interesa que nos conozcan y que les vengan bien los precios, van a ser baratos, yo hoy no lo sé, porque estamos viendo en eso, van a ser baratos. Bueno, mañana sábado 11 y de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sede del club Belgrano 546, en la sede del club argentino. ¡Gracias!